Casi listo el protocolo de seguridad que implementará la Secretaría de Educación, Comisión Estatal de Derechos Humanos y Seguridad Pública para reiniciar clases en la Escuela Juan Ortiz Murillo de Morelia. Ya tenemos bastante avanzado con nuestro jurídico y el jurídico de Derechos Humanos de Secretaría de Gobierno con Derechos Humanos del Estado y en forma pronta ya se va a terminar ese protocolo de seguridad. La seguridad inicialmente se hizo para la Escuela Primaria Juan Ortiz Murillo, pero se va a extender a las otras. En rueda de prensa, el secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda López, dijo que con ese protocolo se busca evitar que se repitan hechos violentos, como el registrado el pasado 3 de febrero en este plantel, con un saldo de varias personas lesionadas. Este es un problema que no es de carácter exclusivamente educativo, es un problema de gobernabilidad, es un problema de seguridad y es un problema educativo. El propósito fundamental es reivindicar los derechos de los niños a recibir educación de manera segura. Ese es el propósito fundamental. El protocolo de seguridad se aplicará inicialmente en la Escuela Juan Ortiz Murillo, pero se extenderá a la José Vasconcelos y por lo menos otras tres que registran problemas internos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.